Las ciudades con cielos despejados pudieron disfrutar en la noche del martes de un espectáculo inusual, la superluna de Esturión. Y fueron muchos los que se acercaron a la costa o sitios con poca luz artificial, donde poder apreciarla en todo su esplendor. El fenómeno se da cuando la luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra de su órbita, por lo que se ve mucho más grande de lo normal. Los astrónomos la llaman luna llena en perigeo, pero suele ser conocida popularmente como superluna. El nombre de Esturión proviene de los indígenas de la región de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, que la llamaban así por la abundancia de esos peces en esta época del año. La luna de Esturión no es la única superluna de agosto. La próxima se verá el día 30, y como será la segunda luna llena del mes, recibe el nombre de Luna Azul.